La Defensoría del Pueblo, como todos los años, en el tema de los procesos electorales, vamos a hacer una supervisión. Esto va a implicar en las acciones previas a la época del sufragio y también los días de las elecciones. En ese sentido, se está coordinando para el desplazamiento del personal de manera oportuna. A ver, antes sí hacemos supervisión sobre todo de cómo están actuando, en este caso, las instituciones que conforman el sistema electoral, porque es a quienes, por ejemplo, es al jurado electoral a quien le corresponde la fiscalización del proceso y, en su caso, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales a quien le corresponde organizar el proceso. Entonces, lo que corresponde es ir haciendo seguimiento, supervisando de cómo se van cumpliendo con sus obligaciones y con el calendario electoral. ¿Y hasta el momento se ha hecho alguna observación o todavía no? No, nosotros no hemos todavía verificado alguna irregularidad que haya sido necesario, sobre lo cual actuar o advertir. En todo caso, sí se están coordinando con las entidades correspondientes. Nos hemos reunido ya, por ejemplo, con la OMP, porque principalmente es a quien le toca llevar adelante todo el proceso. En principio, a la Defensoría del Pueblo lo que le corresponde es, en estos casos, supervisar de que los funcionarios públicos o las autoridades no utilicen los recursos del Estado o no se aprovechen del cargo para poder favorecer su propia candidatura o la de alguna candidatura en especial o perjudicar tampoco otra candidatura. En esos casos, a quien le corresponde intervenir es justamente al jurado. Lo que nosotros podemos es advertir sobre esta situación, pedir la intervención de las entidades correspondientes con la finalidad de que, por un lado, puedan establecerse los procedimientos administrativos y las sanciones en ese sentido y, por otro lado, también, si estuviéramos ante situaciones como el uso de recursos del Estado de manera indebida que podrían dar lugar a la comisión de algún delito de peculado, allí pues ya le correspondería también al Ministerio Público.